Esta maravillosa dama, Leonor Fernández Rivas. Quiero que se despida de nuevo el teléfono y queda cordialmente invitada para el próximo programa porque el material que nos falta, porque hablemos un poco de él, tenemos que hacerlo la próxima. Gracias a él. Otra vez de nuevo, mil gracias por esta oportunidad. Como le digo, mi hermana que todavía es un niño pequeño, necesita todavía hacerse conocer y muchas gracias. Y bueno amigos, los invito a adquirirlo, es una inversión pequeñísima para uno, algo que le va a dar, yo les aseguro, muchísimo gusto, lo van a conservar. Hoy en el año va a ser un, le va a dar a ustedes un mensaje muy positivo como el que se ha dado en este programa. Gracias.